Cyberpunk 2077 es uno de los videojuegos más esperados del momento, pero CD Projekt Red no tiene ninguna prisa, por lo que no dejan de remarcar que el título saldrá a la venta cuando esté listo. Sin duda, su enorme ambición, jugable, artística y técnica, bien merecen algo de paciencia. Para hacer más amena la espera, hoy vamos a repasar todo lo que sabemos. Cyberpunk 2077 es un ambicioso videojuego de rol y acción en mundo abierto, basado en el juego de rol de mesa Cyberpunk 2020, creado por Mike Pondsmith a finales de los 80. En el juego nos meteremos en la piel de V, mercenario de Night City, la metrópolis más violenta y peligrosa de este futuro distópico. El personaje será plenamente personalizable, pudiendo cambiar sexo y apariencia, así como definir algunos sucesos de nuestro pasado que afectarán a la historia. A nivel jugable también podremos personalizar a nuestro personaje, aunque no hay clases predefinidas, sino que dependerá de nuestra forma de jugar. De esta forma, a medida que avancemos subiremos de nivel las estadísticas clásicas, pero la evolución de las habilidades y el uso de las armas dependerá de nuestro estilo de juego. En Cyberpunk 2077 no faltarán las clásicas selecciones de respuestas, aunque el sistema pretende ir un paso más allá. No solo podremos definir la personalidad de V, sino que también podremos llevar a cabo acciones especiales. En este sentido, se ha confirmado que no solo las misiones principales serán importantes, sino que están realizando un gran esfuerzo para que las secundarias estén vinculadas con el mundo y puedan afectar a la historia, un estilo narrativo que da mayor vida y coherencia al mundo y que pretende evolucionar la fórmula de The Witcher 3. En cuanto a la extensión de la trama, CD Projekt Red asegura que en términos de complejidad y extensión de misiones, quieren que sea parecido a The Witcher 3 incluyendo todas sus expansiones, lo que asegura centenares de horas de diversión. En este sentido, el mapa de Night City también será enorme, contando con ciclos día-noche y la posibilidad de conducir coches o motos, e incluyendo también la opción de utilizar la cámara en tercera persona. Jugablemente estamos ante un shooter en primera persona, por lo que aunque podremos ver a nuestro personaje en multitud de secuencias cinemáticas, el estilo de juego será desde la vista subjetiva. En el combate deberemos aprovechar muy bien las coberturas, hacer uso de la enorme variedad de armas disponibles y sobre todo utilizar nuestras habilidades para marcar la diferencia. En este sentido, Cyberpunk 2077 ofrece entornos destructibles y la posibilidad de utilizar el sigilo, elementos que permiten afrontar cada misión de formas muy diferentes. CD Projekt Red también ha querido remarcar en múltiples ocasiones que Cyberpunk 2077 es un videojuego pensado para ser una experiencia individual. En este sentido, se ha confirmado que no habrá ningún tipo de micropago y que tampoco existirá modo Battle Royale, por lo que la desarrolladora polaca vuelve a pensar en los jugadores más tradicionales y se olvida de las últimas modas de la industria. Para entender la ambición del proyecto, debemos remarcar que Cyberpunk 2077 está realizado por un equipo de más de 400 personas. Además, todo lo que están creando está hecho a mano, así que nada surge de forma procedimental. En este sentido, el mayor reto respecto a The Witcher 3 ha sido medir la escala del mundo abierto, ya que no solo podremos viajar más rápido y distancias más largas, sino que Night City también es enormemente vertical. En este sentido, técnicamente es un auténtico prodigio. La ciudad es enorme, está repleta de vida y la iluminación total en torno de una enorme personalidad. Además, podremos acceder a muchísimos edificios y cuenta con una gigantesca red subterránea que se interconectará con la superficie, creando con ello un gran dinamismo en el diseño de misiones. Otro aspecto muy importante en nuestro país, más teniendo en cuenta la escala jugable y narrativa del título, es que llegará completamente traducido y doblado al castellano. Un detalle genial, ya que han prometido que Cyberpunk 2077 será una experiencia muy cinematográfica. Sin duda estamos ante uno de los títulos más esperados, no solo por su genial ambientación y alucinante experiencia jugable, sino por la dedicación que CD Projekt Red está depositando en su desarrollo, ya que han asegurado que será un título tan cuidado como Red de Redemption 2. Estamos contando los días para que llegue el E3 de 2019, ya que se ha confirmado que veremos nuevo contenido de Cyberpunk 2077. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!